Y sigue el chaval Sentimiento El último golpe que me diste Fue tan fuerte que pudo matarme Pero mira que extrañas la vida Ese golpe ayudó a levantarme El dolor que causó tu partida Me hizo más fuerte que antes El último beso que me diste Fue tan fuerte que me desquiciaste Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Luchando por levantarme El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Aunque no le guste a usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tiquilla Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Yo encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Sentimiento El chaval Oye Memo Allá Medellín Con mucho gusto Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Pero ya ves Nunca es tarde El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Aunque no lo guste a usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tiquilla El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Por grande que sea un amor Si te causa dolor Con otro amor se olvida Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Yo encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Y hacerle Por fuerte que piense Y hacerle Cabe No me pudo matar Y hacerle Many uttering Y hacerle Two Voice Then ujin Gracias por ver el video